¿Es todo, papi? ¿Estás rostiano? El chico, la nave, papi, no lo es. Tentación normal. Vamos, señores. ¿Qué pasó, Ruso? ¿Qué pasó, Ruso? ¿Qué pasó? Bien. Quiero decirles que hace muy poco tiempo. ¿Cuánto era? ¿Tres días? ¿Tres días? ¿Tres días, Ruso? Que cumpliste sin igualdad. ¿Tres días? Vamos a mandar un aplauso. Él trajo torta, se acostó. Se acostó, bueno, se acostó también. Se acordó de nosotros. Y trajo una torta porque cumplió hace tres días. 50 años, se ven acá. Hay gente, hay gente con designers mirándome en directo. Muy bien. Muy bien, después va a ganar algo de torta. Todo más que de serio, trajo, trajo torta. Este tema es una zapada. Una zapada. De una banda que me gusta mucho a mí. Llamar a moto. Llamar a... ¿Nos vamos a tomar? ¿Dices? Ah, sí, entonces, después vamos. Bueno, 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 pero vamos a hacer ahora. Vamos a hacer igual. Ya que lo estoy anunciando, no cambia el orden de la historieta, ¿no? Vamos, se llama anoches, alegres y mañanas tristes de la moto. Vamos a parlo un poquito. Vamos. 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 Noches a tres, y mañana te viste Noches a tres, y mañana te viste Y al otro día Y todo en volcana, que me vas a matar Noches a tres, y mañana te viste Y todo en volcana, que me vas a matar Y todo en volcana, que me vas a matar y 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